El presidente del Gobierno de Andalucía, Juanma Moreno, ha acudido este lunes a la presentación del libro Una España Mejor, escrito por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Durante el acto, Moreno ha destacado el éxito de este libro y ha descrito a Rajoy como un hito dentro de los autores políticos. Es un acto más de entrega de generosidad de su autor, que siempre ha tenido el firme convencimiento y la firme determinación de intentar mejorar siempre la vida de los españoles, la vida de un país al que me consta, que ama con profundidad. En su intervención, Moreno también ha destacado la devoción de Rajoy hacia los ciudadanos y ha resaltado la actitud que el expresidente tuvo hacia Andalucía. Quiero recordar aquí que en todas las etapas de su vida, y de manera muy especial como presidente del Gobierno, siempre ha tenido presente Andalucía, siempre ha tenido presentes los anhelos, los sueños, los deseos, los problemas de los andaluces y siempre ha estado cercano a nuestra tierra. Durante la presentación de la obra, Moreno también ha puesto en valor pasajes del libro como el que se refiere al referéndum independentista que se desarrolló en Cataluña cuando el PP gobernaba en España o el relativo a la vivencia de Rajoy en el camino de Santiago con la canciller alemana Angela Merkel.